El grupo de Universidad Católica que comenzó muy temprano, como podemos ver en las imágenes, en el minuto 4, de borde de Carlos Verdugo, que fue un interesante agente ofensivo, y el que se lo pierde es Eduardo Rubio. En el minuto 6, Luis Medina, en un cabezazo que le gana la defensa católica en el área chica, llegó bastante poco, muy poco, el álbum chitaliano. A los 10, combinación entre Miguel Ponce y Sebastián Rosenthal, bueno, la chica y de Carlos San Martín, la de Dios, que los argentinos, los arqueros argentinos se la saben de memoria. Minuto 36, Carlos Verdugo, el centro, hay un rebote en el área que lo aprovecha Sebastián Rosenthal para marcar el 1-0 para Católica. Se vio bastante activo Rosenthal, quizás el mejor partido que ha tenido en este campeonato, el rubio delantero de Católica. En el minuto 44, el mismo expediente que tuvo hace un momento Autos italianos, es el juego aéreo, muy distinto decíamos al Autos del primer campeonato, que ocupaba muy poco este expediente. Maravilla Guzmán, Jorge Maravilla Guzmán, el tiro que da en el palo. En el minuto 50, buena jugada de Rosenthal, buen desborde del delantero, y es Eduardo Rubio, un delantero muy interesante, pero que tiene la misma falencia que tenía el padre, que frente al arco, y su padre es Hugo Eduardo Rubio, frente al arco no era un gran anotador. En el minuto 68, otra vez el contragolpe, otra vez vía Rosenthal, tiene todo el tiempo del mundo Esteban Valencia, y para definir, otra vez por arriba. En el minuto 72, este es un jugador muy interesante, tiene 20 años, Fernando González, los ingeniosos ya le pusieron mano de piedra, delantero del Autos italiano, una jugada muy interesante. Creativo, ¿eh? Muy creativo. Muy bien. ¿Cuánto de piedra le da el puesto? Seleccionó después Fernando González, que había sido interesante, gente, los 10, 15 minutos que alcanzó a estar en la cancha. En el minuto 83, la roba Esteban Valencia, y Arturo Norambuena, que ingresó los últimos 15 minutos, otra vez por arriba para el equipo de Católica. ¿Cuánto dijiste tú que podría haber sido cuatro? Ya, ya van seis. Como seis. 88, otra vez Esteban Valencia. Ahí sí. Ahí sí, el ingeniero Arturo Norambuena, que se reencuentra con el gol, uno de los que estuvo en el viaje de China.